Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Por eso, Gerencia para Todos, desde el año 2006, es líder en estos temas. A propósito de nuestra sección Libros Productivos, Estamos recibiendo, gracias a la cortesía de Tecniciencia, el libro El Engaño Populista de los autores Axel Kaiser y Gloria Álvarez. El libro tiene un subtítulo que se denomina ¿Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos? Los autores hacen un paseo analítico muy interesante sobre los conceptos fundamentales del populismo y cómo perjudican la economía de los países que son conducidos a través de este estilo gerencial, este estilo político. Y también llega a las causas del populismo que tienen que ver mucho con los estilos históricos y las influencias históricas, sobre todo de los países anglosajones, que de acuerdo a sus sistemas económicos, pues tienen un mayor desarrollo en cuanto al emprendimiento, la calidad de vida, sistemas de trabajo. Y vamos a decirlo así, el sistema de pensamiento dirigido hacia la productividad. El libro es una referencia obligada a su lectura, El Engaño Populista, porque nos ayuda a entender las causas de la falta de productividad y las posibles soluciones de la productividad, fijándonos en los modelos de economías exitosas en el mundo que se basan en la libertad individual, donde los gobiernos garantizan esa libertad individual que hace posible el emprendimiento de una forma natural. Así que, bueno, les invitamos a leer este interesante libro, El Engaño Populista. Recuerden que estar informados nos garantiza tomar mejores elecciones. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXGN Fintan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.